El Instituto Superior de Arte Director Artístico y General de la Escuela de Danza y Teatro de Nuevo Tipo y de la Compañía de Balé Teatro. Nace artista. A los cuatro años de edad, daba sus primeros pasos de manera espontánea en todas las facetas del arte. Más tarde, es descubierto simultáneamente por el teatro, el cine, la radio y la televisión y realiza los programas, filmes y espectáculos infantiles más estelares del momento. Escenario escolar, que siempre brilla el sol, corresponsal rapilisto de Radio Progreso y coproducciones cubano-extranjeras, servieron de base para lanzar a este pequeño artista que ya se imponía. Alterna sus estudios de música, balé, folclor, danza, canto y actuación con un intenso trabajo artístico. Protagoniza novelas como Cumbres Borrascosas, Mi Prima Raquel y la gustada serie infantil Furia Blanca. Representa a nuestro país en festivales y eventos internacionales en Francia, Bulgaria, España, entre otros, y culmina su formación artística y profesional graduándose del Instituto Superior de Arte. Quiero que entre en mi pecho la luz de tus pupilas. Que me muera conmigo, cliente, mucho, mucho, mucho. Ahí, miradlo en el potrero, solito en el agua. Pasaron en el grito. Corriendo, corriendo y volando para la cama. Algo bien caliente de tomar y abrígalo bien. Miradlo solo siquiera. Mira, hay que decirle que se poste bien. Pero no te pongas triste. Porque si no me pongo triste yo también. Y eso no sirve para nada, oíste. Tengo que sujetarlo bien para que la corriente no me la rase. Para que lo monte, carito. Mi caballito lindo. Mi potrico precioso. Ahora sí que eres mío. Como actor, ha interpretado los más disímiles y contrastantes roles protagónicos en aventuras, seriales, películas, series humorísticas, telenovelas, cortos y largos cinematográficos, programas de radio, documentales, así como obras de teatro y performance en diferentes países. El que guía el corazón por un camino hasta el final dueño de la luz que compartía. ¿Existe un sueño a conquistar? ¿Qué significa esto, señora? Dígame. ¿Qué significa esto, Clarita? Yo quiero ver lo que él dice. Oiga, caballerito, ¿pero qué se ha pensado usted? Mi hija no se desnuda delante de ningún hombre. Eso es una infamia. Sí, como todo el pueblo sabe que su niña tiene un luna en el... ¡Ah! ¡Alguien me debe una explicación! Esta imagen no será el mundo. Será más bien un cosmos. Un singular y particular punto de vista entre los muchos que hay en el mundo. Este cosmos. Y el punto de vista... Me tiene una pregunta si por el resto de mi vida voy a tener que seguir pagando el error que cometí contigo. Bueno, ¿qué te parece el coche? ¿Primeso? No, no es nuevo, pero me enteré que lo vendían y lo compré para el niño. ¡Ay, pero está casi nuevo! ¿El tiene? Nomás se nos queda esta noche Para vivir nuestro amor No digas más, Jantosu. Mi cabaña ya no existe. ¡Ardió! Y yo no tengo a nadie. ¡Ay, pero está casi nuevo! ¡Ah, pero está casi nuevo! ¡Gracias! ¡Ah, ahora! Una leyenda continua ¡Ah, ahora! El nuevo Dios es la amistad ¡Ah, ahora! ¡Ah! ¡Ah, ahora! ¡Ah, ahora! La cultura cubana La cultura cubana Contratado por el Teatro de la Ópera para actuar en conocidas obras italianas como Chinchilá, La Principesa de la Charda Como cantante, contratado por importantes canales y programas de televisión extranjeras Así como invitado a festivales de salsa y de música pop Donde rápidamente empresarios del mundo entero se interesaron para realizar con este joven artista cubano Una gran producción discográfica que se basaría en discos de música cubana y pop Con temas en inglés, italiano y español Y como auténtico hombre show o showman Realiza las grabaciones en estudio de la música de la superproducción francesa La famosa comedia musical Un Americano en París Y ya se preparaba para una gran turné Donde en estadios, plazas, salas y teatros Realizaría sus conciertos Tenemos elementos importantes Y sería importante para la gente ayudarse Con los bienvenidos Porque esta gente se va a tener un buen trabajo ¡Cambio! 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 ¡Cambio que estoy con y te designed que le invitó a este programa ¡Cambio! Tony Menendez ¡Vale con las bases! ¡Cambio, Tony! ¡Cambio! Porque, mi pueblo de Cuba que después me verá en esta televisión italiana. Gracias a todos y un beso grande a toda la gente que me desperta de ahí. Gracias a ti. Gracias a Tony Menéndez. Gracias, Tony. Gracias. Gracias. ¿Qué tal amigos míos? Gracias por continuar con nosotros en Nuevo Día. Tenemos hoy en los espectáculos a la compañía cubana de ballet, teatro musical, Tony Menéndez, quienes están participando en las fiestas de la Virgen de Santana en Boca del Río Veracruz, que como usted sabe se celebran pues desde el pasado 22 de julio y hasta el 30 de este mismo mes. Hoy nos acompaña el director artístico de esta compañía, el señor José Antonio Menéndez. Vamos recordando aún una vez los próximos apuntamientos aquí en Italia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En particular con el de Tony Menéndez, el primer ballerino, coreógrafo de la TV y del teatro de Cuba, actora y esta vez es de vuelta en Italia para nosotros, en veste también de cantante. Gracias. Gracias. Recientemente regresó con su compañía de ballet, teatro de una exitosa gira por Europa, donde puso a consideración del público más exigente su espectáculo y fue una verdadera muestra del tesón y disciplina de esta joven figura de la cultura nacional que en todo momento ha llevado a su máxima expresión el nombre de Cuba. Gracias, Tony Menéndez y compañía de ballet, por todos estos momentos de placer y buen arte. Señores, directamente de Cuba a Dimola, Tony Menéndez. ¡Adiós, presidente! ¡Adiós, presidente! ¡Adiós! ¡Adiós, presidente! ¡Adiós, presidente! ¡Adiós, presidente! ¡Adiós, presidente! Muy bien. Bueno, yo no hablo bien en italiano, pero, si entiende un poco, si entiende muy bien la gente aquí en Italia, y ahora si entiende muy bien para toda la Italia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias Gracias